Hey que onda chicos aquí les habla Max de Aimer y pues bueno chicos como ven hoy estamos en un nuevo video Estamos engrandeciendo pues un trailer se podría decir para una nueva serie que tengo en mente en el canal Bueno ya saben que si voy a sacar un nuevo juego o bueno ya Pokémon GO lo subí al parecer todo si lo quieren Pero quiero también ustedes antes de comenzar con este video pues este que si están de acuerdo con la serie que voy a hacer Que ahorita les voy a decir como va a ser si están de acuerdo con que haga una serie de Pokémon GO Pues ustedes ya saben apoyarme con su like o sus comentarios positivos Igual yo me guiaré por lo que diga la mayoría que pues bueno casi siempre que subo algo de variedad pues si vota la mayoría Que positivamente siempre ha sido así pero igual si no les gusta o algo díganme que en los comentarios Si es mayoría pues si no lo vamos a ya no lo saco ya saben que yo así trabajo en el canal Yo así es mi forma de subir videos y pues bueno chicos como tengo en mente hacer esta serie Pues bueno voy a salir cada fin de semana cada sábado o domingo no estoy seguro todavía Pues a grabar un nuevo juego el juego de Pokémon GO y a jugarlo en otras partes Pero que no sea en la comunidad donde yo vivo igual porque como saben no se si han visto los demás videos Y pues bueno si hay Pokémon aburridos como pueden ver ahí hay muchos ratatadas Y bueno yo creo que hay a todos pero igual aquí hay un exceso no se porque pero hay un exceso Y bueno pues este igual yo tengo en idea pues hacer una serie para salir a diferentes lados Obvio que me quedan aquí cerca no voy a salir a un lugar que me quede como a 5 horas retirado aquí De donde yo vivo para este porque si salgo voy a salir a este lugar es que por lo mucho Si hago más tiempo van a ser 4 horas a lo mejor o 3 horas cuando mucho si 3 horas cuando mucho Porque obvio que no me voy a quedar allá a lo mejor tengo también ganas de hacer un capítulo Unos capítulos unos cuantos capítulos pues en la playa no se que parte todavía Pero igual como ahí me quedo ya varios días pues este si puedo hacer este más de un capítulo o dos capítulos Y pues bueno chicos los tengo en mente subir este igual yo tengo en mente subir dos capítulos por semana O subir un capítulo por semana subir un capítulo el lunes y el otro hasta lunes O subir capítulos lunes y viernes pero igual chicos este ustedes ya decidan Les voy a poner aquí dos opciones pero si no lo si en caso de que no se vote no vote nadie Como ya ha pasado algunas veces pues bueno la primera opción ustedes díganme Si quieren que en los comentarios aunque a pesar de que son pocos los que comentan Díganme si quieren que suba lunes y viernes o solo el lunes yo creo que a lo mejor muchos van a proceder lunes y viernes Y que si no vota nadie pues este voy a tomar esa forma lunes y viernes Pero bueno primero ocupo de tener tiempo Y pues bueno chicos ya saben que yo así trabajo en el canal porque como siempre he dicho De que si me subiera algo que no les guste a ustedes Y pues bueno yo creo que ya sería todo por el día de hoy Ya saben que no hago estos tipos de videos tan largos Y pues bueno chicos este también se preguntarán que si por qué no grabe con la cámara Pues está descargada en este momento y pues bueno lo hice tras el teléfono Y pues este ya creo que no hay nada más que decirles Y pues bueno me voy a despedir ya Y eso es todo por hoy Espero me regalen un like No olviden suscribirse y comenten que les pareció el video Hasta la próxima y adiós